Cinco personas muertas, entre ellas tres menores de edad, fue el saldo de un choque en la carretera Reynosa-San Fernando, en Tamaulipas. El fuerte impacto entre los dos vehículos se dio de frente, o sea, no había mucho más que hacer. Al parecer uno de los conductores quiso rebasar al otro, tal fue el impacto que los motores de los dos coches salieron volando varios metros de distancia del accidente.